Mira, tristemente se está dando esto, y es preocupante. El sábado pasado, en la madrugada, pues ciertamente robaron en la capillita de San Isidro Maquistla. Allí nos quitaron, nos robaron un cáliz pequeñito, un sonido que eso nos había obsequiado y otras cosas. Y ahora, en la madrugada, yo creo en la noche, en la Manuel Espinosa Iglesias. Yo quiero pedir a toda la ciudadanía que cuidemos de nuestros templos, porque al fin y al cabo son templos que pertenecen a todos. Las cosas que se tienen, que se han adquirido, pues ciertamente es en base a sacrificios, y desgraciadamente gente, yo digo floja, floja, floja que no quiere trabajar, por eso se dedica a robar. Entonces, aquí, pues ya tenemos que cuidar todos, ¿no? Y no solamente ahorita en esto, y ahorita ya mandé a avisar a todos los templos que tomen precaución sobre esto, medidas de prevención y cuidar. Pero también, pues da tristeza y coraje que en casas, habitación, también se esté robando, ¿no? Digo, no, no, no está bien. Ojalá que, pues cuidemos todos, ¿no? Y bueno, también, ojalá que se vigile más por estos policías, porque la verdad sí necesitamos una mayor vigilancia.